Al señor Walter Enrique Fonseca Salgado de 19 años de edad, don Walter Enrique Fonseca Salgado de 19 años de edad lo capturaron con una arma tipo pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, un cargador conteniendo 5 cartuchos sin percutir 32 envoltorios de papel periódico conteniendo en su interior supuesta marihuana dos teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos Fonseca Salgado fue presentado de la fiscalía y también este es sospechoso sospechoso de haber participado en delitos fuertes aquí en la capital de la república